y buenos días mis gente linda mis bellezas como están espero que tengan un día bonito yo aquí pues levantándome aunque ya es un poco tarde pero pues tenía un poquito de dolor de cabeza y éste no me había levantado pero pues ya me pasó el dolor de cabeza gracias a dios y ya aquí voy a abrir mis ventanas para que entre más claridad y voy a componer mi cama porque no la he compuesto miren otra la voy a arreglar pero pues me voy a saludar espero que tengan un día hermoso que todo le salga bien que tengan un día bendecido en el señor y que la pase bonito con todos sus familias les quiero mucho cuídense nosotros vamos a empezar con un videíto más miren de mucho dios me los bendiga voy a componer mi cama miren 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 me miren 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 Gracias por ver el video. 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 Ya quedó arregladita, acá también, todo, ahí, arregladita, todo, ya quedó arregladita. Pues ahí no tengo mucho, nada más tengo esto. Porque como mi nieta estaba aquí, pues no podía yo poner nada aquí porque ella todo, todo agarraba, todo tocaba. Pues ahorita voy a poner un poco, voy a tomar un poco, voy a tomar un poquito de café y voy a tomar un poquito de café y vamos a limitar el comedor, mi comedorcito. Y acá, pues ya la tabla, pues ya la tabla está un poco, ya la tabla está un poco levantada, porque mi niña está lavando el trazo. Esta vez hay que tirarla y pues aquí, aquí tengo acá. Y ya la tabla está un poco, ya la tabla. Y ya está. 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 Eh malo. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡A ratito les veo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!